Con gran satisfacción en su rostro, así lucían los funcionarios del Poder Judicial al observar la participación de los representantes de las instituciones generaleñas en la conformación de la Red de Apoyo para el Juzgado Penal Juvenil. El pasado viernes 30 de enero, en la Sala 2 de los Tribunales de Justicia de Pérez Celedón, se llevó a cabo esta actividad que convocaba a las instituciones a participar de un proyecto que había estado estancado por un tiempo. Bueno, yo muy contenta, verá, como representante del equipo, esto es un gran avance para nosotros, ver que se ha presentado y que ha habido o que está la voz de la comunidad de Pérez Celedón, ahora pues nos corresponde dar seguimiento y empezar ya a conformar esta red, darle la fortaleza o la fuerza que requiere y empezar a trabajar. La Red de Apoyo es una medida alterna para que los jóvenes entre 12 y 18 años de edad que cometieron algún delito puedan cumplir trabajos sociales y aprender para no volver a reincidir con otras infracciones. Lo que busca es fortalecer esas debilidades, así es como por ejemplo, como se les da algunas medidas de la educación, entonces esto es una forma para que retomen el ámbito educativo, que en su mayoría lo han desertado, lo que es el sistema educativo, y también aprender a extenderse a cometer delitos y en algunos casos también someterse en algún proceso terapéutico para ir subsanando alguna debilidad, alguna problemática que tienen. Los jóvenes que participan del programa son seleccionados y en muchas ocasiones tienen delitos menores y por supuesto cumplen con los requisitos que el proyecto establece. Me parece muy importante, ya que como seres humanos todos cometemos errores y merecemos que nos den una oportunidad en la vida, me parece muy bien tratar de ayudar a estas personas que necesitan. Pues muy importante, porque yo creo que todos tenemos derecho a cambiar a oportunidades nuevas y creo que este proyecto es muy bueno para eso. Asociaciones de Desarrollo, Municipalidad de Pérez Celedón, La Casa de la Mujer y otras instituciones estuvieron presentes en esta actividad para respaldarla y ayudar a la juventud generaleña. Asociaciones de Desarrollo, Municipalidad de Pérez Celedón, La Casa de la Mujer y otras instituciones,